El próximo lunes el jurado popular del crimen de las delicias decidirá si David Pellicer es culpable o no de haber matado a su mujer en diciembre de 2018. La defensa alega que fue un accidente y pide su absolución. Las acusaciones piden 28 años de cárcel y que se le retire la patria potestad de su hija. En su derecho a la última palabra, el acusado ha pedido perdón. Primero pedirle perdón a la familia y lo segundo pedirle perdón a mi hija y que por favor lo único que pediría es que no me alejaran de mi hija ya que estaba muy unido a ella y quisiera recuperarla si es que hay posibilidad de recuperarla después de lo que ha sucedido. Porque la fiscalía que sostiene que David causó la muerte con intención ha solicitado también que se le prive de la patria potestad. La ha dejado sin madre de una forma brutal y además sin contemplaciones. No ha pensado para nada en qué va a ser de la niña una vez que ha cometido los hechos. Y además estos hechos no los ha cometido como consecuencia de que se le han cruzado los cables, sino como consecuencia de una ideación previa. La defensa del acusado ha pedido al jurado que no tenga en cuenta esta petición. Nunca ha habido ningún inconveniente entre David y su hija y es más, les ruego que tengan en cuenta la privación de la patria potestad porque nosotros vamos a pedir visitas, el derecho de visitas de Leire con su padre porque no hay ningún tipo de episodio violento entre el padre y la hija. El jurado se reunirá el lunes para deliberar y pronunciar su veredicto.